Hola gente, buenos días. Buenas tardes, en realidad son las 4 de la tarde en este momento. Van a ser las 4 y 20 y solo por esa razón me levanté de la cama, porque dije, bueno, hay porro acá. Y me dijeron que me sienta como en mi casa, que arme los porros que quiera, que me sirva comida, que tome coca, como una reina. Así que bueno, bendecida. Medio que los vecinos me dijeron que no son muy buena onda, así que no hay que hablar muy fuerte, ni hace mucho ruido. Pero igual prácticamente también acá no puede haber más tranquilidad, porque yo soy una persona que habla en un tono muy moderado, ¿viste? No soy de gritar. La que grita acá está muerta. O sea, no solo durmió las 7 horas que estuvimos arriba del tren, sino que llegó acá, comió y se tiró a dormir una siesta. Ni siquiera escucha, o sea, yo puedo estar acá martillando, haciendo agujero en la pared, con una ametralladora, ¿entendés? Y no pasaría nada. Las chicas que nos invitaron se fueron a pasear a tomar mate por ahí. Y yo no la iba a dejar a Flor acá durmiendo sola, entonces dije, bueno, me quedo. Pero bueno, ya que no hay nadie acá, y estoy prácticamente sola con mi existencia, vamos a hacer un room tour. Acá tenemos la bandera queer, no sé en realidad, no sé, si te digo te miento. Pero algo relacionado con lo queer, seguro. Este es el sector de mugre de Flor, como pueden observar, ya se hizo su rancho. Igual estaba bien pobrecita, estaba en el tren. Y en un momento, pum, le bajó toda la menstruación. Y yo todo esto estaba, en ese momento justo me había tirado a dormir 20 minutos, antes de que salga el sol. Entonces en una me despierto con Flor que estaba ahí sacando cosas de la mochila. Encima la pelotuda viene y me cuenta y me dice, no, me pareció que me bajó. Entonces me revisé con la mano. O sea, ¿quién hace eso? ¿Quién chequea metiéndose un dedo en la argolla a ver si realmente estás menstruando? Pero bueno, viste, yo no juzgo a nadie, ¿qué te voy a decir? Acá están los restos de comida, comimos fajitas, acá también las chicas son veganas, así que, o vegetarianas, la verdad no sé. Acá está la marihuana, los collarcitos, le gusta lo kinky, nasty, yo que sea fancy, le gonesgas, y si le hago romantis. Y bueno, acá están mis cosas, yo muy humilde, solamente traje un poco de ropa y mi bolsito de macabra, siempre presente en todos los canjes. Mi busito, con las dudas, viste, porque cuando yo me subo al tren y ponen el aire acondicionado, me cago de frío. No es muy grande el espacio, o sea, esto sí es re grande, pero después acá solamente hay cocina y baño. Y eso sería living, comedor, habitación, todo junto. La cocinita, calefón, una plantita, sal, limón, estuvimos haciendo palta. Va, estuvimos, no, yo no hice una mierda, yo desde que llegué me rasqué la argolla, ¿para qué te voy a mentir? Yo todavía no me bañé, la duchita, todo muy limpio, gente, la verdad que el envoltorio, el tampón de flor, que está indisponida. Y bueno, eso es todo, este es el room tour, ¿qué les voy a decir? Bueno, gente, hoy las cosas no salieron tan bien como esperábamos. Este es mi outfit el día de hoy. Me fui al distrito de Avellaneda o al partido de Avellaneda, no sé bien cómo se hizo. A Flor le vino mientras estábamos en el tren. Estaba una experiencia. Dale, dale. Está como el perro de Marina, boluda. Ay, no, pobre. Ay, está mi puteta. Ay, no, pobre. Hoy nos cogía el perro de Marina. Me cogía el brazo, boluda, yo dije, what the fuck? Sí, estaba muy alzado. Ah, le reventé el dedo a Nani sin querer. Chicos, me siento muy culpable porque ella tiene un dedo chumi ya, le chumié el otro. Este es mi dedo roto y ahora que el otro está basado, ahora tengo los dos deformes. Y yo que pensaba en hacerme las uñas culpidas, ahora no me las voy a poder hacer. Mi sueño se desvane. Ay, se te va a salir el pedazo. Me desmayo. No, no, no. Ay, no, no. Sentate. Ay, no, no. Me va a caer el dedo. Ay, no sé qué hacer. Ay, ay, ay. ¿Te duele cuando te mojas? Hasta el viento me duele. Ay, de este lado también. O sea, está todo herido. Ya fue. Limpiátele bien. Uno está re obeso y el otro está normal. Está re hinchado. Limpiáte, tipo, sin miedo. Sin miedo, limpiate. Ay, ¿cómo te voy a romper así el dedo, boludo? Te lo hice por honga. Me va a tener que aportar tres meses. Voy a poner azúcar. Dale, vamos. Vamos a ver cómo se está midiendo ahora. Aunque este está más limpio, ¿no? Ay, me van a chocar. Yo estaba buscando azúcar, pero no. No, ay, tenemos que comprar. Nani tiene el dedo podrido. Ay, no. Se lo reventé con la puerta del auto. Ay, chicos, no asusten. No asustan, me duele. Ay, parecemos cuatro personas en una microcola. Esas puertas, así. Las que hacen pa. Te quieren matar. Y digo, salimos de atrás, todo bien. Me dijo, ay, no me duele tanto cuando llego a la puerta de la casa de Marina. Cuando me miré y empecé a ir a chargar, me bajó la presión. Me puse válida. Por luego no te vayas y ya sal. No, si no me sigues igual a la información. Tu celular tiene sangre. Bueno, vamos a ver. Después más tarde vamos a mostrar el progreso. A ver si cicatriza un poco. Ya pasó lo peor. ¿Está? ¿Está embarazada? Mirás como que el azúcar inapoca con la luz. ¿Será una buena señal? Sí, sí. No sé, mi amiga Marina, gente, es médica. Ella tiene título. Ya está. Ya pasó, gente. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? La vamos a subir. La vamos a subir. Ay, pero qué lindes. Gracias. Ay. Bueno, gente. Acá vamos a ir a... ¡Cordefit! No puedo contar mi anécdota, loco. No sé, con él hace dos o tres años, cuando no era muy popular y no había tanta gente que me odiaba. Vení acá porque, bueno, no tenía tantísimo miedo a la vida. Ahora sí, se me ha frecabido. Te juro. Porque no puedo caer en cana. Antes no me importaba, capaz no lo pensaba como una probabilidad. ¿Cuál es el que se demuestra y lo conseguís? Antes que YouTube me ayudara económicamente. YouTube no arpa desde que vos te haces un canal, ¿viste cómo es? Lo sabés. Mecanismo de supervivencia. Claro. Entonces, ¿qué hacías? Sado de paso. Se iba al campo, con una laburante, a revolver mierda, a sacar honguito de la caca. Y venía a Buenos Aires a repartirlos con la gente. Con la gente que me seguía. Que los necesitaba. Gente que los necesitaba, claramente. Hongos. Pará. Ya no puedo. Ay, no, me da el pulmón. ¿Y a qué está tú muriendo? Esto es, ¿qué es esto? San Telmo. Puerto Madero. ¿Qué es? Exactamente en ese lugar. O también por acá, en la montañita. Y bueno, nos alejamos de la gente. Hacíamos la repartija. Bueno, dos dos y por acá. Dos dos y por acá. Había gente reservada que me pedía 10, 15. Ah, iba. Para todos los compañeros de la escuela. Claro. Y bueno, teníamos una charla informativa, obviamente, porque yo no soy cualquier traficante, ¿viste? Yo concientizo al público. Concientizo, les enseño. Claro, educo. Entonces, bueno, teníamos una charla informativa, que había que hacer, que no se podía hacer, con qué otras cosas se podía mezclar. Compramos la primera compu, que la cambiamos recién ahora, ¿viste? Sobre el montón. Con la compu que se la bancó. Hay que tomar una pausa. Acá no corre bien. Acá está bien, me parece que no. ¡Ay, acá, acá! Bueno, vamos a fumar un gorro, vamos a fumar un poquito. Un momento más esperado. Mientras recuperamos el pulso, ¿no? Las respiraciones, las respiraciones. Porque acá nadie hace deporte. Igual, ojo, nos estamos alimentando muy saludable porque los chicos están veganos. Nos están alimentando muy bien. Mirá esa toma. Yo no reñiego más con esto, loco. Yo no estoy para ir. No de chiquitaje. No de chiquitaje. Yo no fumo a tu boca. Lo estaba luchando hace tres días y medio con la balanza. ¿Qué habrá en esta lata especial? Bueno, pero vamos a hacer una presentación. Dale. ¿Con quién estamos? ¿Con quién? Ah, bueno. Entonces, pará. Yo los grabo a cada uno. Acá la tenemos a Caro Bernal. Mirá. Los lentes, los lentes. Vamos de nuevo. Hoy estamos con Caro Bernal. Ella es de caos. No es en esas vans. No tiene que enterar. Mirá, mirá. No puede. Puedo sacar el dedo por acá. Acá está Enzo. Regia, viva, potra. Con su pelo. Ay, ay, ay. Arde, Enzo. Mi amor. Porque ya que no puedo mostrar las mías porque no pude hacérmelas. Y combinan, ¿entendés? Está todo perfectamente diseñado esto. Y ahora abro a la pasarela que tiene hoy estrenando. Ella tiene las pestañas. Ella es abril. Estrenando. Los lentes, los lentes. Como combina. Mirá. ¡Guau! Yo siento que la gente está tú se la voy a cojar. Podrán. Podrán. ¿Podrán? Podrán. Ahí va. Flor, pará. Guarda con el vestido. Es de Sara. Ojo. Vestido original. International. Está como navegador predeterminado. Bueno, amiga, pero eso abre otro y es lo mismo. No, porque tarda más. Está manzana en el chat. ¿Qué haces, amiga? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No. ¿Está? 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 Es una acupación que estaba con que se ponen acá abajo de exterminar la guerra. ¿Vos sos leviana? Acá, todo el panorama. Acá, los pibes. Tenía como el punto de vista de los pibes. Pibes, no se me empieza a preguntar. Ay, estoy a poco. Estoy chocqui. Ay, qué cola. Ay, encontré un tesoro. Lo hago así. Pero decían que me estaban incomodando un poco. Ah, sí? ¿Por qué? Me estaban mirando. Ay, no. Racotadores. Te hiciste la dologu. Dije, a ver quién mira más. ¿Quién sostiene más la mirada? Claramente. ¿Quién te va a ganar a vos? Bueno, fuimos a un lugar. ¿Cómo se llama? En Puerto Madero. En Santelmo era, boluda. Puerto Madero. Tuvimos como media hora esperando que preparen un trago delante de nuestros ojos, pero, tipo, tardaban tanto. Estaban exprimiendo los limones a mano ahí en el momento. Bueno, media hora esperando, pero valió la pena. ¿Me invitaste a tu tabaquita? Por un momento estuve en pedo como media hora, después se me pasó. Y nos quedamos ahí un rato, estuviste formando un porrito. Y nosotros nos vinimos acá a streamear. Estamos con un par de celebridades. Estamos con celebridades. Ahí es aquí la celebridad más grande que tenemos en el estudio. Gavino. El mismísimo Gavino Silva. Atrás está. La petiza. Son las celebridades que tenemos. ¿La verdad que el otro día te mandé? Que dijeron que sos Gavino Silva, de su mujer. Sí, me diste en eso. Igual mejor, antes me decían que era Cristian de Lugano, mujer. O sea, voy subiendo por esta. A mí me decían Cristian de Lugano antes. Ahora ya no, por suerte. Viste, boludo, siempre tengo un par de que vamos progresando a poco. Y bueno, viste como es una cosa. Ay, bueno, me solicita la gente. Ey, estaba abandonando a tus seguidores. Vicky, 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 vicky. Modo oficinista. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Felicitamos la bajada, la presencia acá en el palier de la señorita Vicky. Estamos acá en la peluquería, gente. Estamos en la Bond Street, gente. Hola, Bond Street. Vamos a ver qué nos compramos de ropita. Me voy a tatuar esto, miren. Miren, gente, acá pusieron... ¿Dónde era el lugar vegano? Bueno, no, este no es el lugar vegano. Acá, boluda. Acá, el futuro es vegano. Acá están todas las cositas, el local, los piercing. Estamos en una jodita. Miren, miren esta parte. No, amiga, sacame una foto acá. Bueno, gente, yo quería comprarme alguna de estas carteras, pero seguramente está muy cara. Mirá lo que es esta. Es muy linda. Es la más linda, boludo. Y este que tiene el cerebro afuera, lo amo. Mirá el traje de Evangelion, boludo. Ojalá tuviera una panza linda para poder ponérmelo. Ese quiero mal, mal. Lo necesito. Aparte con el short, tiro alto, ese sí. Reba. Ese te lo regalo, querés. Ese me lo regalo. Yo te lo regalo para Navidad. Ah, no, llego para Navidad. Para Navidad. Para Navidad. Para Navidad, mi niño. Creo que era abril, creo que es. Claro, ahora estamos en bancarrota. Sí, totalmente. Llegó la más dura del país, la más diva y Biggie. Con su speed y su energizante. Para compensar el clona que me tomé ayer, que me sacó toda la energía vital. Bueno, gente, les voy a contar. Tomá, grabá, mamá. Vengan acá a tatuarse, porque me van a tatuar. Después les voy a mostrar el resultado final. Ay, casi me apoyo. Estuvimos debatiendo mucho sobre dónde nos íbamos a tatuar, porque podía ser acá, podía ser acá. Pero bueno, hubo muchos problemas porque el tatuador, que es muy profesional, me dijo yo no te voy a hacer algo que la cara se deforme. Si queda acá, tipo, es como que esta protuberancia va a hacer que la cara quede flaca, viste. Y bueno, así que decidimos finalmente hacerlo acá. Y lo voy a ver todos los días cuando me miro al espejo, voy a ver a los ojos a Jin. Me encanta, te vas a tapar el... El up. Le conté la experiencia porque me dijo, ¿qué hice ahí? Le pudo explicar todo y no, terrible frecuencia. Porque yo me quería hacer un concepto de la película de Peter Pan, porque me encantaba la película de Peter Pan. Y esto tenía que ser con letras de Disney. Y me hice con letra de graffiti, el señor. ¿Y qué viste? Y yo, como en ese momento, hace dos años, yo era una persona que le costaba mucho decir la verdad, ¿entendés? Esto no me gusta. Entonces, me hice, ¿te gusta? Yo hice este diseño porque me gustó como quedaba. Y yo me quedé así, le dije, dale, dale. Entendé, por dentro me estaba muriendo. ¿Y qué dice? Ah, bueno, les voy a mostrar acá el lugar para que vengan, gente, vengan. Mi publicidad tiene que dar frutos. Bueno, acá tenés piercings. ¿Cómo te llamás vos? Le dice McPio. McPio. Él es McPio. Creo que es el dueño, el jefe acá, el que manda. Mirá qué buen arito de camaleón. ¿Es un camaleón? Es para libros de Gabriel Rolón. Si querés venir, también te podés comprar un libro. Ay, ¿dónde está el arito que vimos? Que estaba repídola. Acá, este, boluda. Este, el que te gusta. Ajá, el demonio. Arriba, exacto. Increíble. Pero para el tatuaje. Este no pega. Me puse... Ah, es verdad, lo tengo que explicar porque parece que no tengo sentido de la estética. Cambiar la remera, me dieron una remera que venden acá para que me puedan tatuar. Porque mi remera era de mangas largas, ¿viste? Toda gigante como un soy yo y no iban a poder. Claro. Pero bueno, tengo que decir, no me gusta. No, no combino. Vamos a mostrar un poco cómo se ve el local acá. Brilla todo. O sea, es como que está todo demasiado limpio. Yo no estoy acostumbrada a ver tanta limpieza, ¿entendés? Acá también hay más cosas. Fuimos al baño y teníamos que abrir una puerta, ¿viste? Que estaba toda grafiteada. Sí, que sí. Y cuando abrimos la puerta, fuimos hasta el baño que había que abrir otra puerta. Y había una banda de vagos, tipo, se escuchaba el rap cantando. Había una banda de vagos. ¿Adentro del baño? Al lado del baño. Tipo, vos te metés en un montón de escaleras y está el baño en la primera. Sí, sí. Y estaban armándose una L. Los dibujos acá, esta galería se destaca por todos los dibujos, obviamente. Está todo grafiteado, pero de una manera divina, hermosa. ¿Qué dicen? Fumar en este lugar. No fumar en este lugar. Bueno, y también está bueno porque este lugar es vegano, gente. Está todo lleno de cosas de veganos, venden cosas veganas. Este es el lado vegano y ahí está mucho en el bar. Sí, sí. Así que podría decirse que es una galería animal friendly. Decí animal friendly. Animal friendly. Muy bien, amiga. Mejorando el inglés cada día. Bueno, gente, les muestro después el tatuaje de cómo queda. ¿Cuántos pisos hay para abajo? Hay en su suelo abajo que es todo místico. Guau, no, tenemos que ir ahí. Ahora le pregunto a Diego que es el tatuaje. Sí, igual sí, porque tenemos también. ¿Usted tiene la de abajo? Sí, está bien. Chete. Ella es Ludmila, quien me invita a tatuarme. Ella es caro. Más 20 veces la presentaba. Siempre es caro, es con la lente de guía. Me peiné, me peiné. Bueno, gente, nos vemos un poco cuando termine el tatuaje. No, 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 no.